Desde el Castillo del Sabor, en Cholula, Puebla, con los yanquis, de Jehová Gaona, con Grupo Míger. Si señores, no se confundan, escúchenla. Desde el Castillo del Sabor, en Cholula, Puebla, con los yanquis, de Jehová Gaona, con Grupo Míger. Los sospechados de un principio. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Lo sospeché desde un principio. En la cumbia rebaja, sonido yanqui. ¡Qué cosa! ¡Salud a las producciones JLC! ¡Morra, Paisa, Belcholula! ¡Sivó mi paisano! ¡Oye, cómo dicen! ¡Tiene la cumbia rebaja para que la baile mi gente! ¡Tengo una pena, tengo un dolor! ¡Este saludo para una sola razón! La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja. La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja. ¡Ahí está para Marlene! ¡Vamos a tomar! ¡Eres la dueña de mi corazón! ¡Esto lo dice la Lito Forever! ¡Vamos a tocar a tomar! ¡100% la ADN! ¡Bailar! ¡Amantes de la noche! ¡Bailar, que bailar! ¡La tienen que bailar! ¡Oye, cómo dicen! ¡Bailar, que bailar! ¡No van a descansar! ¡No van a descansar! ¡A descansar, a descansar! ¡No van a descansar! ¡No van a descansar! ¡No van a descansar! ¡No van a descansar! ¡Porque seguimos fuera adelante con la... ¡Saludo especial para uno de los grandes... ¡Saludo especial para uno de los grandes amigos! ¡¿Quiere! ¡La lista! ¡Quiere! ¡La original también! ¡Con los hombres! ¡Para los hombres! ¡Con los hombres! ¡Ese burro Calimán emo! ¡Vamos! ¡Leguitos! ¡Y porfa! ¡Compláselos con la rola de... ¡Adiós! ¡Amor, amor, amor! ¡La neguita! ¡Órale! ¡Que también sigan bailando los niños! ¡Oye, cómo dicen! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Que también sigan bailando las niñas! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Las niñas! ¡En mi cabeza una gorra! ¡En mi oído un arete! ¡Esos renegados del barrio del pajarote! ¡Esa mamán, chuca! ¡Cema, tortillero, cebollas! ¡Siempre contigo, Giova Gaona! ¡Sonido! ¡Así, así, así, así! ¡Sí, así, así, así! Desde Tehuacán salimos... Por una simple razón apoyar a Jehová Gaona, de todo corazón, ángeles solideros, abelitos sonidos chequesis, hasta con Erico, todos los amantes de la noche, Un bomba atómica, una explosión, una explosión mortal, Chico Zorra, San Antonio Miguel, Encuacar, esos bandidos peluches, mil amores, pura CCC, recordando la tocada del 11 de agosto, todo un éxito compadre, sonidos superchiles y sonidos continentales, serio, allá Jesús está, Jesús se paga el temer, lo dice ese bombón, hoy con quién, No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar, no van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar, vamos a bailar, es la cumbia rebaja esa noche, A tocar, a tocar, la tienen que bailar, 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 la la tumba, de parte de los de la otra cuadra, sigan bailando los hombres, quien dijo que ni vamos a venir, desde Wismaclan, ya estamos aquí, fuera Melo Chucho, sigan bailando las niñas, todos los amantes de la noche en su tercer aniversario, chicas ADN, sigan bailando los niños, los niños, los niños,観jdaz Maluki san maldito san Jose, chamacos Ruines, niños Huera, niños Plus, angelitos Plus, vendugos Van, panchitos de samba, niños Samurai Y Gasper 2000 Chapaco Cesar Rompe Parabrisas Y el sonido Superchiles Su señora esposa y sus dos nenas Toda la gente de San Miguelito Del Milagro Estás escuchando Un éxito más De José Aona Sonido Yankees Con Grupo Mijer ¡Upa, Upa! Cumbia rebajada Exifantasmanía Los filose Malditos de San José Gasper 2000 Niños Gasper Esos Angelitos Plus CMK Chupones MBK Niños y primos Chapao Vamos a tocar Niños 3 Samurai Chama Chupones Que bailar Tienen que bailar Que bailar Que bailar No tienen que bailar No tienen que bailar Que bailar Que bailar No van a descansar No van a descansar A descansar Ya lo dijo el cura Dolores No van a descansar No van a descansar No van a descansar No van a descansar MIS X MIS Oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? Los sospechados de un principio Un lugar de verdad Del cielo cayó en la rosa y en la tierra la atrapé Y en cada pétalo decía Berta siempre te amaré Esto lo dice El enamorado de Sergio De su gran amor